En este vídeo voy a contarles 11 errores que solemos cometer cuando somos viajeros principiantes y a veces no tan principiantes. Y presten atención porque hay por lo menos 3 que si me hacen caso se van a ahorrar dinero. Hola viajeros, desde mi habitación de hotel pero en Berlín. Y ustedes dirán, sí señora, esta habitación puede ser en Salamanca, puede ser en cualquier lado, pero estoy en Berlín, es un viaje muy corto por trabajo y quería aprovechar para hablar con ustedes algunos de los errores típicos en los que vengo pensando que cometí muchas veces y que quiero contarles para que ustedes no cometan al viajar. Así que vamos directo a eso. Cambiar demasiado dinero antes de viajar. Siempre es buena idea llegar a destino con algo de moneda local, sobre todo porque si uno se prepara con anticipación puede acceder a mejores tasas de cambio, pero no se nos tiene que ir la mano. Porque si no tenemos una idea clara de cuánto dinero podemos llegar a necesitar, en qué lugares podemos usar mejor la tarjeta de crédito o la de débito, nos puede terminar sobrando mucha moneda local y al volver a convertirla en la moneda que usamos habitualmente en casa, vamos a estar perdiendo dinero en la conversión ida y vuelta. Entonces, si el lugar es seguro, la verdad es que para mí siempre es mejor moverse con tarjeta de crédito o de débito. Y en todo caso, ir sacando del cajero automático a medida que uno tenga una noción más real de cuánto efectivo concretamente vamos a necesitar en esos días que estemos de viaje. Tampoco para sacar dinero todos los días porque los cajeros automáticos también se quedan con una comisión, pero al ir con el dinero justo y quizás con alguito de margen pero no demasiado, reducimos las chances de que si el dinero se pierde o se roba nos haga un gran impacto. No reservar el asiento de avión. Y sí, es cierto que en esta época reservar el asiento de avión conlleva un costo adicional. Pero mucha gente esto no lo sabe, sobre todo cuando uno es viajero principiante y cree que va a poder llegar al mostrador al momento de facturar el equipaje, de hacer el check-in y ahí decir, quiero fila 3 en ventana. Bueno, no. Y sobre todo, ¿qué? ¿Ahora qué se puede hacer? Yo digo ahora como si fuera algo nuevo. Pero en una época en la que podemos hacer check-in online y elegir el asiento con mucha anticipación, el resto de los pasajeros lo va a hacer. Así que si tienen una preferencia, si de verdad quieren ir en ventana, o si de verdad quieren ir en pasillo, o si son una familia numerosa y quieren ir en toda la fila, háganlo lo antes posible. Apenas hagan la reserva, si se puede, o por lo menos al momento en el que se habilita el check-in, que suele ser entre 24 y 48 horas antes del vuelo. Cuidado, amigos, amigas, con el tema del calzado. Porque algo muy típico para las vacaciones es que uno se compra ropa nueva, ¿no? Una ropita linda para estrenar cuando uno está de viaje, incluyendo el calzado. No cometan el error de estrenar el calzado cuando están de viaje. Porque seguramente va a suceder. Ese calzado les va a raspar un poco, les va a sacar una ampolla, les va a doler un poquitito la piel. Si van a querer llevar algo nuevo al viaje, si es calzado, úsenlo por lo menos dos, tres veces en casa antes de ir al viaje. Y esto no es solamente para zapatos cerrados, bonitos, con taco alto y demás. Yo hice eso el año pasado para ir a hacer senderismo a Suiza con un par de zapatillas. No las usé antes y si bien no eran muy duras, hubiera necesitado un talle más. No les quiero contar el estado de mis pies cuando me saqué las zapatillas. Empacar demasiado, y sí, bueno, obviamente empacar demasiado es un horror, pero escuchen la voz de la experiencia. El gran enemigo de empacar demasiado es el por las dudas. Hay como una fantasía de que una se va a cambiar de outfit tres veces al día en las vacaciones o en un viaje de trabajo o lo que sea. Pero piensen que probablemente si en tu día a día no usas un maxi vestido, no usas un traje con corbata, seguramente en las vacaciones tampoco o lo vas a usar una vez y nada más y después va a estar ocupando ahí espacio en la valija. Para mí hay que llevar la menor cantidad de ropa posible y si uno se va a quedar mucho tiempo en un mismo destino, menos ropa todavía y lavar la ropa en la mitad del viaje. Eso es algo que para mí es fundamental y por eso a mí me cuesta mucho más empacar para viajes cortos que para viajes largos. Porque en un viaje corto uno tiene un poco menos de margen de error. Yo, por ejemplo, en Berlín estoy literalmente dos noches y me traje ropa como para cuatro días. Pero porque pienso, me llego a volcar el café en la camiseta, que es muy probable que suceda, o se me llega a manchar el pantalón o lo que sea, necesito tener un por las dudas. Por eso para mí empacar para un viaje corto es más difícil. Si van a estar en un viaje largo, consejo de amiga, no empaquen para llevar un outfit distinto cada día. Eso solamente la ropa interior. Pues el resto se puede lavar y volver a usar. O sea, la ropa interior también, pero bueno, por las dudas. Grave error, no ahorrar en alojamiento buscando el sitio directo del hotel o Airbnb en el que te vas a quedar a través de Directo, nuestro sponsor de hoy. Desde hace varios años ya que los viajeros nos acostumbramos a buscar nuestro hospedaje en sitios web que ofrecen muchas opciones, muchas propiedades para elegir. Booking.com, Airbnb, etc. Pero ¿cuál es el tema? Esos sitios web cobran una comisión para poder funcionar. Y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando queremos obtener el mejor precio posible? Lo ideal es comparar el precio que tenemos en los portales de búsqueda con el que ofrece el hotel o el alojamiento directo. Y para eso, Directo es justamente la extensión de Chrome que patrocina esta porción del video. Al ser una extensión de Chrome, funciona perfectamente en Mac o en Windows y es súper segura porque se activa solamente en los sitios web de búsqueda como los que les mencionaba anteriormente. Cuando hagas tu búsqueda de alojamiento, si existe la opción del sitio web directo, te va a aparecer este pequeño ícono que ves en pantalla para poder visitar y comparar. ¿Y cuáles son los beneficios que podemos encontrar? A veces desde precios considerablemente más económicos, sobre todo mientras más larga sea tu estadía, o a veces quizás el mismo precio pero desayuno incluido, o sumar puntos para el programa de huésped frecuentes, o una copa de bienvenida. Y lo genial que tiene Directo es que no hace falta cambiar nuestros hábitos de búsqueda. Simplemente con tenerla instalada visitamos los sitios web de siempre y cuando aparezca el ícono vamos a poder hacer la comparación para ver qué es lo que nos conviene más. Directo es una extensión de Chrome, es gratuita, ya pueden descargarla con el enlace que les dejo en la descripción. Funciona en el navegador, tanto en Mac como en Windows, y es un gran aliado para ahorrar dinero y obtener mejores beneficios en donde nos quedemos. Asumir que el equipaje de mano es del tamaño correcto. Esto puede pasar un montón, porque los tamaños y pesos que se permiten en las cabinas de las distintas aerolíneas pueden ir variando, varían según si es un vuelo de cabotaje o larga distancia, si es una aerolínea tradicional o si es una low cost. Así que antes de elegir qué van a llevar con ustedes o qué van a intentar llevar con ustedes en la cabina del avión, lean las especificaciones concretas de esa aerolínea para esa ruta. Y muy relacionado con esto, no confundan el ítem personal con equipaje de mano. Equipaje de mano puede ser hasta una maleta pequeña de las dimensiones que especifique la aerolínea y del peso que especifique la aerolínea. Y el ítem personal suele ser un bolso, una cartera o una mochila, pero que tiene que ser pequeño también. No podemos, una mochila de mochilero no cuenta como ítem personal. Entonces no hay que confundir esas dos categorías. No caigan al check-in con dos maletas de mano, porque una se las van a obligar a despachar o facturar y se las van a cobrar. Y sigan adelante y felices con su viaje. Llevar líquidos grandes en el equipaje de mano. Otra vez dirán, si esto es una novedad. No, amigos, yo cada vez que paso por seguridad de aeropuerto veo una pobre persona que no se enteró de esta regla y tiene que dejar ahí abandonadas cremas, perfumes, bebidas. La bebida es lo de menos, pero ¿saben lo que es? Dejar una crema cara en seguridad del aeropuerto porque no te enteraste de esta regla, no se lo deseo a nadie. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Los líquidos permitidos. Y por líquidos se entiende cualquier cosa que se pueda esparcir o untar. Así que incluso cremas pueden ser consideradas líquidos. En envases de hasta 100 mililitros cada uno, no más que eso. Y todos tienen que poder entrar en una bolsita transparente de abre-cierre, una Ziploc, una de esas bolsitas, de un litro máximo de capacidad. Todo lo que entre ahí adentro se puede llevar como líquido. Cualquier cosa que exceda no se puede llevar. No revisar el tema del roaming y datos en el teléfono. Esto es una decisión muy personal de cada uno que va a depender también del plan que tengan contratado en sus propias casas. Hay operadoras de telefonía que tienen planes de roaming realmente muy accesibles y que por ahí termina siendo eso más competitivo que contratar una tarjeta SIM o eSIM en el destino al que vayan. Pero si no es así, investiguen de antemano, investiguen dónde van a comprar su tarjeta SIM. O mejor todavía, si tienen un teléfono compatible, esto se los digo en todos los videos, o en casi todos los videos, contraten una eSIM. El proveedor que uso yo es HolaFly. Les voy a dejar el link en la descripción que también tienen descuento. Y lo que tiene de espectacular es que eso se activa antes de viajar y cuando llegues a tu destino ya vas a estar conectado. Y si no, por supuesto, usar Wi-Fi donde haya. Pero si van a usar Wi-Fi, usen una VPN también. No revisar la fecha de caducidad del pasaporte y esto les pasa a más personas de las que creerían. E incluso, ¿saben qué? En este momento ponen pausa y se van a fijar cuando vence el pasaporte. Porque por ahí no tienen ningún viaje planificado en este momento, pero sale una oportunidad de último momento y yo así casi me quedo sin viajar a Las Vegas en 2010. Y en ese viaje, además de haberla pasado increíble, lo conocí a Stan Lee. Y también estuve en un concierto muy íntimo de Taylor Swift. Yo no sabía quién era Taylor Swift en ese momento. No lo aproveché. Y ahora estoy pagando una fortuna para verla en el Bernabéu en mayo del año que viene en Madrid. En fin, estoy divagando. Tema del vencimiento del pasaporte. No solamente cuándo va a vencer, sino tener en cuenta que hay muchos países, como por ejemplo el Reino Unido, que requieren que tu pasaporte tenga una vigencia de seis meses a partir del momento en el que entras al Reino Unido. Y entonces por ahí tu pasaporte vence dentro de tres meses. Y por más que te vayas a quedar una semana, no te van a dejar entrar. Entonces, para mí, lo ideal es siempre, por lo menos ese margen de seis meses, es ya empezar con la renovación. De hecho, así es como renové mi pasaporte la última vez. Si bien vencía en enero del año que viene, yo hice todos los trámites para ya en agosto de este año, ya pasó, pero bueno, ya lo hice, tener el pasaporte nuevo. Muy relacionado con esto, fíjense si no les está por expirar una visa, un permiso esta, un permiso eta, o cualquier tipo de visa o permiso del lugar al que vayan a viajar. Confundir la zona horaria. Bueno, sí, obviamente, está autológica esta definición. Confundirse la zona horaria es, por supuesto, un error. Pero me estoy refiriendo puntualmente al tema de reservas, tanto de vuelos como de tours, actividades y demás. Fíjense bien cuando estamos por hacer esas actividades, esos vuelos a otro país con otra zona horaria, a cuál pertenece el horario de salida, de llegada, de recogida y demás. Porque eso es un error muy común y puede ser que estés pensando que tenés que estar en el aeropuerto a las 10 de la mañana, hora de España, y en realidad era 10 de la mañana, hora de Miami, y se te fue el avión. Llegar tarde al aeropuerto. Es un error, sí, no solamente por el riesgo a perder el vuelo o no, que ahí cada uno puede tomar el riesgo que quiera, sino por la tranquilidad o no que vas a tener al momento de hacerlo. Yo soy una persona que prefiere llegar con mucho tiempo y después estar tranquila en el aeropuerto, hacer las cosas a mi tiempo, y quizás sí, aburrirme un poco, pero saber que ya estoy ahí, y no como me ha pasado alguna vez, que un imprevisto me haga llegar 5 minutos antes de que cierre el vuelo y estar asustadísima de que no voy a llegar. Esto es particularmente cierto si van a países que requieran muchos controles, como por ejemplo si uno viaja a Estados Unidos, sea desde Latinoamérica o desde España. No avisar al banco o a la tarjeta de crédito. Esto también es algo que me pasó varias veces. Viajo, quiero usar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y da error. Y es porque no avisé a mi entidad financiera que voy a estar de viaje. Y esto es algo que está muy bueno. Los bancos y las entidades financieras bloquean estas actividades porque dicen como no, Cecilia vive en Madrid y este gasto está sucediendo en Ciudad de México. Algo raro hay. No, lo único raro es que me olvidé de avisar. Para muchos bancos y tarjetas de crédito, esto es tan fácil como hacerlo desde la web de cada uno correspondiente, fecha de salida, fecha de llegada, lugares en donde uno va a estar y nada más. Y así se van a ahorrar un dolor de cabeza que es perfectamente solucionable con una llamada telefónica de donde sea que estén, pero ¿quién quiere perder tiempo cuando está de viaje? Y esos amigos son los 11 errores que alguna vez he cometido y que comparto con ustedes para que no les suceda en su próximo viaje. Recuerden descargar directo con el enlace que les estoy dejando en la descripción. Es una gran extensión de Chrome para ahorrar dinero en tu próximo viaje. Y como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.